¿Qué es la Iglesia? A mantener siempre la alegría y el entusiasmo y la esperanza de ser cada día mejores. Por eso, junto con la Iglesia, en general, te invito a que mantengas siempre tu fe, tu alegría y tu gozo. Y te deseo en este tiempo, felices Pascuas de Resurrección. Cristo vive y te quiere vivo. Si Cristo murió por nosotros, ahora nosotros vivamos para Cristo. ¿Buscas a Jesús el Crucificado? No está aquí. Ha resucitado. ¡Aleluya, aleluya! Jesús ha resucitado. Vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Con esa alegría de jóvenes misioneros. Demos a conocer al resucitado al mundo entero. Vive la alegría de la resurrección en tu corazón. Con tus amigos, sé su testigo. Si se acaba tu esperanza, en Jesús está nuestra confianza. Jesús vive con nosotros y con tu amor nuestra vida cambiará. Déjate iluminar. Déjate encontrar poder resucitar. Jóvenes bendiciones, Jesús te ama. Su amor no nos dejará. Déjate amar. Y con sus fuerzas nos empujará. Queridos jóvenes, felices Pascuas de Resurrección. Aprendamos de nuestra Madre María y sirvamos a los demás con mucha alegría. Jóvenes, sigamos adelante como una sola familia, una sola iglesia. Y la iglesia vive porque Cristo está vivo. Que la luz de Cristo resucitado sane a todos los enfermos. Y que con su esplendor destruya toda enfermedad. Felices Pascuas te desea la pastoral juvenil Apóstol Santiago del Iglesia.